Queridos amigos de Puerto López TV Canal 3, en estos momentos nos encontramos aquí en las instalaciones del CECADEL, el Centro de Capacitación Local. Conversamos aquí con los representantes de la entidad que trabaja con el CIL, que tiene que ver con las personas con discapacidad. Bueno, vamos a dictar un taller específicamente, se va a dictar un taller con el personal administrativo del GAC Municipal de Puerto López. ¿Con quién tengo el gusto? Bien, soy Priscila Vinces, llevo el Departamento de Orientación del Proyecto CIL de Fenedit. El Proyecto CIL es un proyecto que viene desde hace 10 años laborando en todo el país, haciendo inserción laboral. Y así también da charlas de sensibilización y capacitación a las personas con discapacidad. El día de hoy vamos a tener una charla de lenguaje inclusivo. ¿Lenguaje inclusivo se llama? O sea, ¿qué términos se deben usar al referirnos al tratar con una persona con discapacidad? Sí, aquí vamos a ver cuáles son los términos adecuados para tratar a la persona con discapacidad, de qué forma se la puede ayudar y a reconocer sus potencialidades y sus debilidades de dicha persona. Bueno, sin duda que la normativa en estos momentos nos ayuda o nos obliga más bien a los ciudadanos públicos a ser parte, a utilizar, a incluir cosas que no estaban anteriormente. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía en general en este término? Que la inclusión no debe ser obligatoria, debe ser pues, debe ser algo que nazca del corazón, ahí va a ser una mejor inclusión. Acá desde el Centro de Capacitación Local del Gobierno Municipal de Puerto López, señoras y señores, es el dato que se está formando, es importante también conocer cuál es la opinión de los participantes en esta capacitación.